Dibujo número 84, bienvenidos a Estudio Taller Saludos mi gente, para el que no me conoce mi nombre es Alexei Kubas Hoy les traigo aquí al canal el dibujo número 84 del reto 365 dibujos Este reto seguro muchos de ustedes que me siguen ya por Instagram lo conocen y muchos no Para el que no conozca el reto de 365 dibujos consiste en hacer un dibujo diario durante un año Ya hoy estamos haciendo aquí en el canal el dibujo número 84 y espero seguirlo hasta los 365 dibujos También les recuerdo gente que si quieren ver todos estos trabajos que estoy haciendo a diario Pueden pasar por mi Instagram, allí los estoy subiendo todos los días Así que sin más nada que hablar, nos vamos con el dibujo Vamos a ver Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Es bastante chiquito como ustedes ven, así que no es muy difícil de trabajar así. Yo me voy despidiendo de ustedes gente. Recuerda, comparte este video con alguien que crea que le sirva este contenido. Eso es muy muy importante. Regálame un like si te gustó. Recuerda, vive con arte que es la mejor manera de vivir. Y nos vemos mañana con un nuevo dibujo. Chao, chao. Chau. 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 Chau.